Y dale boca que tenemos que ganar Esta es la hinchada que grita de corazón Que el equipo de Boca es el único campeón Y dale boca que tenemos que ganar Por todo el mundo se ha paseado tu bandera Llenándola de orgullo a tu barra, tu sanguera Y dale boca que tenemos que ganar Y dale boca que tenemos que ganar Esta es la hinchada que grita de corazón Que el equipo de Boca es el único campeón Y dale boca que tenemos que ganar Y dale boca que tenemos que ganar Por todo el mundo se ha paseado tu bandera Llenándola de orgullo a tu barra, tu sanguera